Baby dime si te cuesta Que es lo que hacíamos que estar bien en el sol Baby dime si te cuesta Te pudo chingada muerta dentro del asentor Baby dime si te cuesta De tu lo que hacíamos que estar bien en el sol No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Que a las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah Los charity호 Encuentrencia Y no quiero que más nadie te cuente Si te quiere Algo Ode Sta Cuidado Relajado Fuad Algo No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en ese